El presidente del Comité Electoral, Modesto Loredo, ha anunciado que el acto de sufragio inicialmente programado para el domingo 23 de junio, ha sido reprogramado para el 7 de julio. La elección tendrá lugar en las instalaciones del Club Alfonso Ugarte de Chiclín, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, en la reunión que hemos tenido el día de ayer, entre las 5 y media de la tarde hacia adelante, el Comité Electoral ha reunido en pleno, que está conformado, que ya todos sabemos, pero voy a mencionarlo, por mi persona, en el cargo de la presidencia del Comité, como secretario, el amigo César Chilón, en la tesorería que se encuentra Luis Paredes, y consideramos en esta oportunidad a cuatro integrantes del Comité, que es el señor Miguel Yep. Bueno, en la reunión, viendo que ha habido, disculpen a tener la frase, ha habido una balanza de inscripciones por el sistema virtual de personas que escapan a un mundo donde nosotros vivimos, hemos decidido, en un acuerdo colegiado, darle una ampliación a, ya no va a ser el día 23, sino va a ser el día 7 de julio. 7 de julio se va a llevar el proceso eleccionario para dirigir a la Junta Electiva. Guiñero, entonces ahora ya no se va a hacer virtual las inscripciones, simple y llanamente presencial en el Club Alfonso Ugarte. Sí, la verdad que cuando nosotros tomamos la decisión de que si hay una inscripción virtual, que no se ha dado que hasta donde yo tengo conocimiento, en ningún equipo del mundo se ha dado esto, pero nosotros por decir que de repente entrar a la modernidad, que muchas veces la modernidad no es aconsejable para un medio como nuestro Perú, hemos visto que han aparecido tiros y troyanos para inscribirse como socios, y analizándolo fríamente las cosas y eso yo no creo que voy a tener por lo menos gente, no me importa la cantidad, pero gente que piensa de que esto no es bueno, porque se escribirán ahora y mañana no aparecerán. De repente, no afirmo nada, de repente, con intereses de tal o cualista de las dos que se han conformado. Ingeniero, las inscripciones para los candidatos ya están cerradas, solamente dos candidatos oficiales. Sí, eso sí, son los dos candidatos oficiales, que si por decir, apareciera uno, nos podríamos reunir porque el comité electoral haciendo uso, no abusa, haciendo uso de sus facultades, podríamos nosotros inscribir otra, sin el supuesto que hubiera. Ahora, cada lista que se ha conformado, hay gente proba, cada lista que se ha conformado, hay gente que vale la pena que se pueda analizar, pero olvidémonos de pasiones, le pido por favor a mis paisanos, olvidémonos de pasiones, sino que hagamos las cosas pensantes, y el que piensa es el cerebro, no el corazón ni el hígado. Hagámoslo, por favor, por ese medio, de que ha llegado el momento, no ofrecer ni el oro ni el moro, y no leo ahí lo que escriben en Telecab, perdón, en Facebook y esas cosas. Seamos coherentes con nuestros puntos de vista, y cuando gusten, estoy yo para dialogar con cualquiera de las personas que tengan el interés. Para la inscripción de socios, ¿qué fecha han puesto tiempo de límite de cierre? Eh, hasta, ay, pero ahí sí se me fue, estimado Julio, pero todo está, se han empleado los tiempos, no solamente para el día 7, para ir a sufragar, no, también los tiempos se han corrido con respecto a las inscripciones. Lo que sí le quiero afirmar y quiero ser enfático, que todo va a ser las inscripciones presenciales. Y miren, voy a poner un ejemplo bien práctico, yo siempre pongo ejemplos cuando está ligado a mi familia o a mi persona. Mi hermano Nelson, todos los que vivimos en Chiclín, sabemos que él vive, radica y dio gracias, tiene su trabajito en Argentina, este, Nelson, se va a escribir hoy día. Y él sabe que ya no va a sufragar, pero se va a escribir y se va, porque ya está cumpliendo, primero como chiclineses, segundo como rojo, y el resto ya, se va a ir, no va a votar. Para que la población y todos los hinchas, los simpatizantes, los socios que vienen logrando, el proceso electoral va a ser 6 de julio, ¿no? 7 de julio, 7 de julio, un domingo 7 de julio, y va a ser en el local institucional, el horario, el horario para que después usted... Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se espera que la postergación de la elección permite una mayor participación de socios en el acto de sufragio, donde está en juego el futuro del primer campeón de la Copa Perú. Sin embargo, esto también ha generado molestia en las listas participantes.